Aparte de tener eco en la voz y contar con la colaboración vocal de otra gente, vamos a conseguir repasar la nueva lista, nueva configuración, que gracias a vosotros ha quedado como sigue. Bueno, como vamos a demostrar a lo largo de este programa. Pero antes las presentaciones, porque Ricardo Martí hoy es el que tiene todo el peso de la técnica. Digamos que es el que lleva todas las vías de sonido. Hola, buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Balonit. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Balonit. ¿No has dicho buena noche? Buenas noches. Hacía tiempo que no utilizábamos ese saludo nocturno. Buenas noches, Alberto Tapia, que hoy también está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches también, Jordi de la Torre, que después de mucho tiempo de haber estado estudiando y suspendiendo exámenes, está con nosotros. Buenas noches. De momento solo uno. Buenas noches. Que solo uno has aprobado. No, solo uno y he suspendido. Un aplauso para Jordi de la Torre, por favor. Solo uno. Solo uno. Jordi de la Torre, que está estudiando para Ingenier Agrónum. David Jiménez, el congén, no te rías por fuerza ni por compromiso. Di algo, di algo. Algo. Ahí está David Jiménez. Y Pedro Minas. Hola. Bravo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Empezamos ya directamente a saco con el repaso de la lista. Como siempre, por el puesto número 20, por la cola, el colista de la lista. NPI, así se llama la formación. El tema It's Not a Man World. El tema It's Not a Man World. But we have to really get the power. Good power over everyone. We have the power. It's Not a Man World. 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 Y el nuevo tema de los NPI, It's Not a Mangual. Vamos a continuar en el 19, unos chavales que también empiezan con esto de la música, con un primer maxi-single que se llama Esto es Trayero, son los Basic Zapping. Para todos los diesteros, para todos los diesteros, esto es, esto es, esto es Trayero. Para todos los diesteros, para todos los diesteros, esto es, esto es, esto es Trayero. Para todos los diesteros, para todos los diesteros, esto es, esto es, esto es Trayero. El sonido penetra en tu mente, transportándose a un mundo de fantasías e ilusiones paralelo al nuestro. El sonido, 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 ¡Tayero! Para todos los diesteros, para todos los diesteros, esto es, esto es, esto es Trayero. Para todos los diesteros, para todos los diesteros, esto es, esto es, esto es Trayero. Para todos los fiesteros, fiesteros como los que están aquí, que tienen prisa ya para marcharse de fiesta esta noche a un lugar muy especial que luego más tarde vamos a comentar Basic Zapping, así se llama esta formación, son dos chavales con muchas ganas de continuar y este es su primer Maxi Single, esto es Trayero, el Maxi Single que quedó en el primer puesto del concurso que montamos aquí de maquetas de producciones. Posición 19 esta semana para Basic Zapping gracias a vuestro apoyo incondicional y desinteresado en el 18 Dr. Alban, mira quien habla, Luke Who's Talking. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira quien habla ahora, Luke Who's Talking Now es un estribillo muy fácil que puedes aprender rápidamente, lo puedes estar a leer con todas tus amigos, por ejemplo, cuando vais a la excursión, cuando montáis en catalán un foc de camp, os poseu tots fent un corro oi? Doctor Alban y el tema que ocupa esta semana, la posición 18 en nuestra lista. Qué bonito, qué precioso. Qué blanco, qué maravilloso. Es fantástico, podemos hablar, tenemos la oportunidad de hablar y hablarte. Por ejemplo, Pedro, miras, ¿podrías ayudarme? Creo que me falta una frase indispensable. Sí, 2.000 metros cuadrados. Megatron. Son 2.000 metros cuadrados de caña Megatron a lo que he ido ahí, lo que comentábamos antes. Lo que he comentado esta mismísima noche y mañana por la tarde, la celebración por todo lo alto del primer aniversario de Megatron. Un año de éxitos, un año de movidas sin parar. Megatron. Porque todos los fines de semana y en todas las sesiones se ha puesto en marcha el efecto Megatron para hacer vibrar a todo el personal y poco a poco lo ha ido conociendo toda Cataluña, toda España, incluso a través de un disco que se editó y otros que quedan por editar, el Megatron. Megatron. Megatron, ¿qué está? ¿Dónde está Alberto Tapia, Megatron? ¿Me puedes ayudar, por favor? No vaya a ser que me equivoque de dirección. Hombre, te podría decir dónde está, pero mejor te voy a decir que está allá donde convergen los haces de luz. Muy bien, esto de suena son unos focos de luz que iluminan al cielo de Mataró y el punto justo donde confluyen los mismos, ahí está Megatron. O sea que si tienes pensado ir de fiesta esta noche, no estaría mal que pasaras a vivir una celebración por todo lo alto del primer aniversario de Megatron. Megatron. Por ahí habrá mucha gente, bueno, entre otras personalidades del mundo discográfico estarán Ángel y Carlos, de la formación viceversa, también Paco Pil, Tony Aguilar creo que no podrá estar presente, en un principio estaba previsto que fuera, pero creo que ahora mismo está en las Canarias, no sé exactamente en qué punto. Kei Yu sí va a estar, Carmen, una muchacha que canta muy bien, como tú bien sabes, el exorcista, División Barcelona, en fin. Tony Peret también, Ricard Martí y el Congé, si tienen la oportunidad de pillar algún coche para poderlo aparcar en los 15.000 metros cuadrados de caña Megatron. Megatron. Y una pregunta, Tony, esto está en la calle Juan de la Cierva sin número, ¿cierto? Cierto, cierto, sí, que son 15.000 metros cuadrados de... No, 15.000 barras decías tú el otro... No, 2.000 metros cuadrados. De caña Megatron, no os lo perdáis, vamos a seguir repasando la lista, si es que no se me ha traspapelado, como suele ocurrir. Tutatutat, ya perdí los papeles, tutatutat, siempre pierdo los papeles. En el puesto número 17, atención, Ice MC, es un hombre que sigue cantando y rapeando, según algunos, bastante mal, pero en fin, el nuevo Maxi Single está funcionando y prueba de ello es que está en la lista ya, Think About The Way. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Think About The Way, así se llama lo nuevo, lo más reciente de Ice MC, dice la gente que esto va a funcionar muchísimo, tiempo al tiempo, y ahí estás tú para solicitarlo cada semana y para reventar el número 1, próximamente con este tema, fuerza de ir llamando, ya sabes, al 3189513, o 3189514 en el puesto número 16, ahí estamos con el Delia, son The Ravers. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, puesto 16, ese tema está encantando también muchísimo. Lo notamos gracias a esos teléfonos que no paran de sonar en el transcurso de la semana y que consiguen también que a David Jiménez se le pongan un tanto rojas las dos orejas. ¿Queréis decir algo? Porque os tengo aquí, pero más callados que... Vamos a decir algo todos juntos. ¡Hombre! ¡Basta! Ya está, vamos a continuar con el repaso de la lista. En el 15, sencillamente... ¡Basta! Ya está, vamos a continuar con el repaso de la lista. ¡Basta! Ya está, vamos a continuar con el repaso de la lista. ¡Suscríbete! 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 Let me be, puesto número 14 esta semana siguiendo con el repaso de la lista, atención número 13, Insortime Megami, ¿quién lo ha hecho? Pues, Alberto Tapia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un claro ejemplo de cómo no se debe hacer un Megamix. ¿Tienes algo que decir a esta mi afirmación, Alberto? Sí, papá. Está muy bien, fantástico, Insortime Megami. Lo ha hecho Alberto Tapia de los DB División Barcelona y en el 12, bueno, esto estaba en el 13, no por nada, es el puesto que ocupa esta semana. En el 12, atención, uno de los remixes, dos de los temas importantes remestrados de Aldous Casa, en esta ocasión el Killer City. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! 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 fiesta, 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 grande, fiesta, 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 f Conta, conta, contarante, conta, conta, contarante, contarante Bailar, mover las carnes y los muslos Patriz, Patriz Patriz, Patriz Aquí está Patriz, Patriz Fiesta 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 Francés Bailar 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 Martínez se va de fiesta La muestra esta de fiesta parece que diga fiesta, 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 ¿no? Esa impresión de vez en cuando Mira cómo apesta Que oído por ahí Mira cómo apesta, parece un Tony Pérez Vale, hombre, gracias Eso que significa que normalmente vuelo mal Mejor que no vayas a Megatron Porque les vas a amargar la fiesta Esta noche a Megatron Aunque te encuentres con alguno de los miembros de Test de Chiropate No pasa nada Tú te apartas un poco porque tienes muchísimos metros cuadrados Para moverte y para corretear ¿Cuántos, Pedro? ¿Cuántos? Pues nada menos que dos mil, dos mil metros cuadrados de caña Megatron 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 que te espera esta noche Para celebrar el primer aniversario Al igual que si no puedes pasarte esta noche Pues mañana por la tarde también Domingo tarde Sábado noche y domingo tarde Celebración del primer aniversario Megatron Calle Juan de la Cierva sin número En Matarón Megatron Además si vas en coche ya sabes que tienes 15 mil metros cuadrados para poder aparcar con toda tranquilidad Son tres ambientes Es una caña asegurada Perdón Ha sido una caña durante un año Lo han demostrado Han sabido llevar esta macro, esta sala Y hay que celebrarlo por todo lo alto Esta noche y mañana domingo por la tarde Primer aniversario Megatron ¿Cuántas barras? Pues nada menos que 15 mil Es que me entra risa solo de pensar cómo tendría que ser una discoteca con 15 mil barras Hombre pues debería ser bastante inmensa ¿no? Megatron es muy inmenso Pero debería ser cuatro o cinco veces más grande que cuatro o cinco Megatrones juntos Imagínate una discoteca que fuera desde más o menos Pueblo Nuevo Hasta... Ibiza Ibiza y Formentera Discoteca... Y el lavabo en la punta de la... No, el lavabo como estás encima del mar da igual Hay una serie de trampillas que se abren Sí, no... No porque te sigue, te sigue Los peces a tragárselo todo Vamos a ver, si hay alguien de Greenpeace escuchando no me interprete mal Porque es materia orgánica y al fin y al cabo se desastre O sea que... No hay problema No hay problema Empezamos hablando de Megatron y terminamos hablando de... Lo de siempre Un poco de... Piz, de caca Del Piz, del Greenpeace Bueno, en fin Que te lo pases fantásticamente bien Si sabes lo que es bueno vas a pasarte por Megatron seguro a celebrar con toda esa gente el primer aniversario Gente como viceversa Los viceversa Paco Pil, Tony Aguilar K.U. Bueno, Tony Aguilar creo que no va al final El exorcista y los de Visión Barcelona Que van a estar en concreto el domingo por la tarde También Tony Pérez que a lo mejor pasa por ahí Y otros personajes del mundo de las falándulas radiofónicas, artísticas, disc, jockey y musical Megatron ¿Qué bien te ha quedado? ¿Qué bien te ha quedado? Oye ¿Me ha quedado bien? Y a veces, a veces, a veces, no sé qué me pasa Que cambia la voz Que cambia la voz No sé qué me pasa Que de repente Dale un toque, dale un toque Espera, espera No sé qué va a pasar Ahora, ahora, ahora Gracias, muchas gracias Seguimos, gracias, muchas gracias Seguimos con el repaso de la lista En el 9 estaba el Martínez Y en el 8 está el Posadas Con el Repi ¡Gracias por ver! ¡Ok,겠습니다! ¡Vamos, Shit, purpose, scare! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que no tiene desperdicio El remix del Pi El Repi De Julio Posadas Esta semana en el 8 A pesar del tiempo que tiene Sigue hacia arriba En el 7 Atención La muchacha que busca a hombre Paraje Animal Action Wow Y el nombre ¡Macho! 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 YEPA, 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 YEPA Yo solo quiero un hombre, como decírtelo Yo solo quiero un hombre Caliente, caliente 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 Caliente, es una mujer caliente que manifiesta que busca hombre A ver si le pegas un, le echas un cable o le echas una mano y le buscas un hombre Un amigo tuyo que sé más o menos cachas Para esta mujer, para que la remezcla del... Jordi, ¿tú quieres, te ofreces? No, estaba pensando en Pedro, que es más cachas, ¿no? Es verdad, Pedro, quiero un hombre, pero macho, macho No, yo creo que tenemos a un hombre aquí, en esta casa, que es una verdadera hacha Hombre, el Ricard Ricard Martín El Borranto Olvidadme No había pensado No, 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 hombre, Ricard, por favor Si, no terminamos de insistir tanto en el tema del Ricard Porque incluso recibimos cartas con dibujos obscenos Y poemas y todo, ¿eh? Y con corazones ¿Poemas para Ricard? Sí, sí A ver, ¿me dejas que lo lea? Sí, sí, pero... ¿Por la estrofa solo por eso? Poema sin palabras ¿De dónde ha llegado esta carta? Quiero que me pip Quiero que no se pip Que tú me pip De... no sé, de tragoza me parece ¿Qué? Ricard, tu voz es suave y dulce Como lo es la miel, de hecho, cuando su amarillo luce, respalando por... ¡Qué bestia! ¡Ay! 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 ¡Vale ya! ¡Vale ya! Ricard, tu voz es para O'Neillin Oye, no puedo seguir leyendo esto Más que nada para respetar los oídos de mucha de la audiencia Vaya que ahora mismo está... En fin, vamos a repasar la lista Que es lo nuestro En el puesto número me he perdido Así, en el 7 paraje En el 6 escoria con otra producción de Julio Posadas Mi olla descontrola ¡Y yo ya descontrola! ¡Y yo ya descontrola! ¡Esta es la olla! ¡La olla que te aboña! ¡Apoya, apoya, apoya! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer Las seis de la mañana voy a enloquecer Estoy alucinando desde una bola Yo sé lo que te pasa, mi olla descontrola Yo sé lo que te pasa, mi olla descontrola Mi olla descontrola, aquí nos ponemos de acuerdo Pero antes no se lleva a cabo el acuerdo Pasan demasiados segundos quizá Y no lo digo mirando a nadie en este momento ¿Me lo dices a mí quizá? No te lo digo a ti, te lo digo a otra persona Pensaba que me lo dices a mí porque cuando has abierto el micro he dicho a mí Sigo leyendo Estaba cantando yo, yo estaba cantando No, calla Sigo leyendo la lista No, calla, no, calla Yo le doy al otro toque Espera, espera, espera Se ha estropeado Espera, sí me gusta como habla Sigue, sigue, sí Número cinco Esta semana Chimo Bayo La tía Enriqueta Vente, vente de pareja con la tía Enriqueta Que va per favoreza Montada en bicicleta Me lleva camiseta Siempre Mírala Mírala Uno, dos, tres, uno Uno, que no pare ninguno Ninguno Dos, nos movemos los dos Dos, dos, tres Tres, lo mismo pero al revés Resme, resme Cuatro, me voy a la par un rato Cinco, bailo y brinco Y seis, no me veis Siete, que nadie se siente Siente, entre Ocho, me voy de vareta Vareta, vareta, vareta Nueve, dos, nueve y diez Vente y vente de vareta Con la tía Enriqueta Que va per favoreza Montada en bicicleta Montada en bicicleta La Chima, vaya La tía Enriqueta En el puesto número cinco Esta semana Y en el cuatro ¿La tía Pereta has dicho? La tía Enriqueta ha dicho La tía Pereta no No, la tía Pereta no Hola, ¿dónde está? En el puesto número cuatro Perdonad Que siga con la lista Llama a Spoon Ride in the Night Ride in the Night Ride in the Night Ride in the Night You'll find That if you wanna fall in love You'll fall in love Ride in the Night Ride in the Night The sweet thing is what you're in When you fall in love Fall in love Fall in love with music Fall in love with dance Fall in love with anything That makes you a romance Make a little softer On the way that you go Just think that everything you touch Could turn to gold Esto es como un cover, ¿no? Esto es una versión Es una remezcla Flamenca al 100% En la cual aparece ¡Tocan a Sparma! Sí, lo que pasa es que Ricardo Martí se ha negado A poner el inicio La introducción del disco Porque es terrible Como diría David Jiménez Es tarde y viene lloviendo Que todavía no sé por qué Pero bueno En el 3 varios El tema que ha estado Durante 5 semanas o 6 Y ha perdido la cuenta En el número 1 de la lista Ahora ocupa el 3 No es el tema Es el recopilatorio House Party 10 It's going to be a pleasure It's going up I can head out It's going to be a pleasure It's going up I can head out So So Una bestialidad de producto El House Party volumen 10 En el puesto número 3 Esta semana En el 2 de Spani Con la versión Del tema original de América Sister Golden Head Un saludo Well I keep on thinking about you Sister Golden Head And I just can't live without you Can you see it in my eyes I've been one more for this whole night I've been two too hard to find But it doesn't mean You ain't been on my mind You ain't been on my mind You ain't been on my mind Por favor Por favor No destrozáis esta canción No Si la primera que destroza es ella Por favor Hombre No desafina Pero tampoco mata Está bien Hay que reconocer que La idea Está muy bien La idea No está bien Está muy bien Muy bien Muy bien hispánicos Desde Valencia Rafa Gisbert Y compañía Con el Sister Golden Head Quería decir algo Este tema lo interpretaron En una discoteca Recuerdo Hace bastante tiempo No le hicieron ni caso Y la gente dormía La gente se durmió Y a la gente no le gustó Y en cambio ahora Todo el mundo aquí Llamando solicitando el tema ¿Por qué será? Porque nos adelantamos A los acontecimientos Quizá con demasiada intención El puesto número 2 Es Panic Sister Golden Head Y el número 1 De esta semana La canción número 1 ¿Qué me pasa en la voz? Ya está Ya te he dado el ataque Oye ¿Qué te pasa a la voz? Oye amigo Está soñando Y la fiesta está soñando Y la fiesta está empezando No hables cuando yo hablo Paco Caray Número 1 de esta semana Paco Pil Y que conste que no lo hemos dicho nosotros Lo ha dicho incluso ¿Quién lo ha dicho? Pedro Miras Pedro Miras Yo sin duda 2000 metros de Paco Pil Y su dimensión divertida Venga gracias Ricardo Martí Gracias a Vic Jiménez Alberto Tapia Pedro Miras Y Jordi de la Torre Que nos habla también Volvemos el lunes Con una nueva edición De Los más bailados Aquí en Onda Rambla A partir como de costumbre De las 15 minutos Dimensión divertida Número 1 Es la fiesta Dimensión divertida Es la fiesta Bienvenido a mi planeta Que la fiesta va a empezar Tecno, tecno, tecno Vamos todos a volar El sonido es mi caballo Combustible distorsión Tecno, tecno, tecno Esta es la dimensión Dimensión divertida Dimensión divertida Dimensión divertida Dimensión divertida Histeria, histeria, histeria Histeria colectiva Onda Rambla Noticias Amor